El presidente estadounidense Barack Obama continuó su histórica visita de Cuba a que acuna vez fuera enemigo del país durante la Guerra Fría. El martes emitió un discurso en el Gran Teatro de la Habana durante el que estuvo presente el presidente cubano Raúl Castro. Obama dijo que el embargo es una carga del pasado sobre la gente de Cuba y se comprometió a levantarlo, aunque no dio una fecha exacta. También declaró que ha venido a La Habana a enterrar los últimos restos de la Guerra Fría en América. La audiencia respondió con una gran ronda de aplausos cuando reiteró sus intenciones de dar fin al prolongado embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba. Obama se reunió el lunes con el líder cubano Raúl Castro, ocasión que ambos líderes aprovecharon para hablar sobre asuntos de derechos humanos, tema que sigue siendo un impedimento para el reforzamiento de los lazos bilaterales. Tras el discurso del martes, Obama se reunió con disidentes cubanos y asistió a un juego de béisbol con Castro, con lo que concluyó su viaje histórico, el primero de un presidente estadounidense a Cuba en 88 años. CCTV en Español.